Con rally de cuatro carreras en el cuarto inning, sultanes de Monterrey vencieron a los Águilas de Mexicali siete carreras a una en el tercer y definitivo encuentro de la serie. Mexicali se fue adelante en el inning número cuatro cuando Alejandro Mejía conectó imparable productor que permitió anotar a Yanger Bisolarte para el 1-0. Sin embargo, la voltereta definitiva llegó para las sultanas durante el mismo cuarto inning con racismo de cuatro anotaciones, gracias a batazos productores de Grand Witherspoon y Juan Kirk, que puso las acciones de forma parcial al son de cuatro carreras a una. Tres carreras más llegaron para los fantasmas grises durante la fatídica séptima entrada Bobby Broglie con doblete productor de par de anotaciones y posteriormente elevado de sacrificio de Riley Umbrow, que condujo al pentágono a Bobby Broglie, que puso una pizarra final de siete carreras contra una. El lanzador Stephen Tarpley se fue sin decisión con labor de cuatro entradas, cuatro hits, una carrera, una base por bola, dos ponches. Siguieron en relevo el triunfador Linder Castro, tres ganados, un perdido, Norman Elenés, Manuel Valdés, Alexis Vera e Iván Zavala. Por otra parte, Kibius Samson, dos ganados, dos perdidos, se llevó la derrota con tres entradas, dos tercios, cinco hits, cuatro carreras, tres bases por bolas, dos chocolates. Continuaron los relevistas de Resto Zaragoza, Isidro Márquez, Brian Muñoz y Mario Jiménez. Los emplumados emprenderán su vuelo de retorno de inmediato hacia su casa en Nido de los Águilas, donde se enfrentarán a los naranjeros de Hermosillo en serie de tres encuentros pactados durante los días jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de diciembre. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Vildoso Lavaldez.